¡Batallas! La batalla del norte de África, segunda parte Mientras la unidad acorazada panzer germano-italiana se preparaba para la inminente ofensiva británica en el Alamén las tornas comenzaban a girar finalmente en la batalla del Mediterráneo Central A lo largo de la primera mitad de 1942 la isla de Malta había sido prácticamente derrotada mediante una combinación de ataques aéreos y ataques a los convoyes que la abastecían con las provisiones esenciales En agosto el convoy pedestal, el más fuertemente protegido que jamás haya navegado atravesó el pasillo entre Gibraltar y la Baleta De los 14 barcos mercantes que partieron, sólo 5 llegaron al puerto maltés Pero las provisiones que transportaban fueron suficientes para mantener a Malta en la lucha En octubre, los ataques aéreos aumentaron en intensidad en un último intento desesperado de intimidar a la isla hasta someterla Pero nuevamente la ofensiva fracasó y tras 8 días de lucha salvaje, los atacantes del eje fueron repelidos La supervivencia de Malta como base naval y aérea estratégica ahorcajada sobre las principales líneas de comunicación del eje aseguraba que la unidad acorazada Panzer continuase sufriendo la escasez crónica que había entorpecido su avance a través de Egipto y que le hizo detenerse en el Alamein en verano En la víspera de la batalla de El Alamein la unidad acorazada Panzer sufría varios reveses Entre ellos, la ausencia de su comandante que había servido por largo tiempo y era altamente respetado y su pronunciada inferioridad material en nombres, equipamiento y provisiones unido a una completa falta de inteligencia militar fiable Nadie sabía cuándo ni dónde se iniciaría la ofensiva británica Los comandantes superiores del eje podían hacer poco más que atender sus sectores y esperar que el golpe, cuando llegase, pudiese ser contenido Del lado británico, los informes de la inteligencia militar proporcionaban una instantánea fiable de la magnitud y la localización de las fuerzas enemigas pero sólo una sobera indicación de la profundidad de las defensas del eje Si sobrevivían al asalto inicial la ofensiva habría de ser reforzada o incluso reiniciada con tropas de refresco en otro sector El despliegue final de la octava unidad aliada estaba formada por tres cuerpos El más fuerte de ellos, el trigésimo cuerpo estaba bajo el mando del teniente general Oliver Lees El trigésimo cuerpo se componía de cinco divisiones de infantería y un grupo de brigada acorazada La composición del trigésimo cuerpo que incluía divisiones de Australia, Nueva Zelanda, India y Sudáfrica reflejaba el compromiso del imperio británico y la Commonwealth a la batalla El sector sur de la línea sería mantenido por el decimotercer cuerpo Este estaba bajo el mando del teniente general Brian Horrocks El decimotercer cuerpo estaba compuesto por tres divisiones de las cuales dos eran de infantería y una acorazada El decimotercer cuerpo montaría ataques de distracción en apoyo de la ofensiva principal del trigésimo cuerpo en el norte El décimo cuerpo constituía la reserva y estaba formado por dos divisiones acorazadas bajo el mando del teniente general Herbert Lonsden La tarea del décimo cuerpo era la de aprovechar las brechas abiertas en el frente enemigo por la infantería de la octava unidad aliada El apoyo aéreo estaría a cargo de la fuerza aérea del desierto al mando del mariscal jefe del aire, Sir Arthur Tether Los escuadrones de Tether debían proteger y apoyar los esfuerzos de la octava unidad aliada Frente a estas fuerzas, la unidad acorazada Panzer, en ausencia de Rommel estaba bajo el mando del general George Stumme y consistía en tres cuerpos italianos y uno alemán El vigésimo primer cuerpo italiano estaba estacionado en el sector norte y estaba comandado por el general Enea Navarrini El vigésimo primer cuerpo estaba formado por dos divisiones de infantería ambas desplegadas en profundidad tras extensas fortificaciones y campos de minas El décimo cuerpo italiano, desplegado en el sur también contaba con dos divisiones de infantería El décimo cuerpo estaba bajo el mando del general Eduardo Neva que esperaba el ataque principal de los británicos en su sector del frente El vigésimo cuerpo italiano, comandado por el general Giuseppe de Stefanis contaba con algunas de las mejores formaciones del ejército italiano El vigésimo cuerpo estaba compuesto por cuatro divisiones de las cuales tres se hallaban en la reserva táctica dos divisiones acorazadas cercanas al frente y la división motorizada más atrasada La división de paracaidistas de Folgore se desplegó en el flanco extremo sur La principal fuerza de ataque de la unidad acorazada Panzer era sin embargo el Afrika Korps alemán formado por dos divisiones Panzer una división mecanizada y una división de infantería El Afrika Korps estaba bajo el mando del general Wilhelm Ritter von Thomas La infantería de von Thomas conjuntamente con elementos destacados del cuerpo decimoquinto de los Panzer y una brigada de tropas paracaidistas estaban desplegados de manera defensiva mientras los componentes móviles proporcionaban una reserva táctica El apoyo aéreo de la unidad acorazada Panzer iba a correr a cargo de la segunda flota aérea con base en Italia y comandada por el mariscal de campo Albert Kesselring La flotilla de Kesselring tenía sin embargo la responsabilidad de cubrir todo el Mediterráneo y la mayor parte de sus recursos se estaban empleando en guardar las líneas de comunicación de la unidad acorazada Panzer Cuando la octava unidad aliada completó su despliegue final en el Alamein ya había ganado la batalla del abastecimiento Contaba con una superioridad material de 2 a 1 en hombres y con respecto a los tanques, armas y aviones la diferencia era aún más pronunciada En gran medida los héroes desconocidos del conflicto en el norte de África eran los oficiales y los hombres de la Armada Real Británica y los soldados, civiles y aviadores de Malta Gracias a sus esfuerzos en el Mediterráneo Central habían dejado a la división acorazada Panzer prácticamente inmovilizada asegurando así que la próxima ofensiva británica tuviese las máximas posibilidades de éxito El 23 de octubre, a las 9.40 exactamente la artillería de la octava unidad aliada anunciaba el inicio de la batalla de el Alamein Durante 15 minutos cerca de un millar de cañones golpearon la retaguardia del eje Luego, tras una breve pausa para relevarse empezaron a lanzar una cortina de fuego sobre el frente de las defensas A medida que la andanada avanzaba lentamente a través de los campos de minas el ataque de la infantería empezó su penetración El ataque principal se lanzó en un estrecho terreno por cuatro divisiones la novena australiana la 51 escocesa la segunda neozelandesa y la primera sudafricana Enfrente tenían a la división de Trentino italiana y la 164 división alemana que sostenían fuertes posiciones defensivas en un complejo de fortificaciones y campos minados al norte y al este de la cordillera de Miteria Estas fuerzas recibían apoyo de la división acorazada italiana Litorio y la decivoquinta Panzer Avanzando tras el bombardeo los zapadores de la infantería británica cubrían terreno rápidamente abriendo senderos a través de las alambradas y avanzando con precaución a través del campo minado El primer objetivo era una línea dibujada en los mapas del campo de batalla en medio de las defensas del eje conocida como la línea roja Esta se alcanzó alrededor de medianoche en casi todos los sectores y entonces hubo una breve pausa mientras el frente se consolidaba las compañías se reagrupaban y los batallones de retaguardia avanzaban para tomar la iniciativa Mientras esto ocurría la cortina de fuego de la artillería cayó sobre las posiciones del eje al oeste y al sudoeste avanzando desde la línea roja hasta el objetivo final de la noche la línea oxálica Esta corría a lo largo de la cordillera de Viteria y luego doblaba hacia el norte en dirección a la costa En las horas restantes de oscuridad la infantería avanzó hacia estos objetivos mientras los zapadores abrían dos pasillos a través de los campos de minas Sin embargo a medida que transcurría la noche y los defensores ítalo-germanos se recuperaban de la colmación el ataque empezó a perder fuerza y el alba sorprendió a los británicos manteniendo posiciones en la mayor parte de los sectores a poca distancia de la línea oxálica El día 24 los británicos realizaron numerosos intentos para trasladar sus divisiones acorazadas por los pasillos del campo de minas hasta la línea oxálica pero todos los intentos resultaron frustrados bien por minas no retiradas o bien por el altamente preciso fuego antitanque alemán Esto se convirtió en un serio contratiempo pues indicaba que las defensas alemanas eran mucho más profundas de lo que los británicos habían previsto La misma suerte por similares razones corrieron los ataques de distracción lanzados por el cuerpo de Horrocks en el sur Pero estas operaciones a pesar del gran coste en bajas alcanzaron su principal objetivo Se enfrentaron al vigésimo primero de los Panzer y lo mantuvieron en el sector sur La situación en el lado del eje aunque seria no era aún desesperada El caos y la desorganización que habían surgido con la primera andanada fueron controlados gradualmente El general Stume murió en las primeras horas del combate y Fontoma había asumido el mando de manera temporal hasta que Rommel pudiese alcanzar el frente A pesar del alto número de bajas el frente había resistido y la línea de fuego principal del eje seguía intacta a salvo al oeste de la línea oxánica Durante el resto de ese día y la mayor parte del día siguiente la lucha rugió incesante El día 26 Rommel trasladó el vigésimo primero de los Panzers desde el sur para apoyar las defensas en el sector norte A estas alturas el empuje principal de los británicos era obvio Tan solo la cantidad de fuego lanzada delataba sus planes Pero el movimiento de las fuerzas acorazadas del eje al oeste de la línea oxálica amenazaba con bloquear dicho avance o cuando menos retrasar las previsiones del plan de Montgomery A lo largo de los siguientes días tuvo lugar una lucha particularmente dura en este sector El día 27 el vigésimo primero de los Panzer lanzó un contraataque al norte de la cordillera de Miteria y el 90 o ligero traído desde la reserva atacó un avance australiano dirigido hacia la costa Ninguno de estos intentos tuvo éxito pero la violencia de los ataques obligó a Montgomery a reforzar las operaciones australianas en el flanco con la esperanza de detener la acumulación de fuerzas del eje en el centro y agotar así las reservas de Rommel Para finales de octubre los británicos habían avanzado las líneas situándolas en el sur en la cordillera de Miteria y en el norte en un alto conocido como el punto 29 Para evitar ulteriores avances Rommel había desplegado las cuatro divisiones alemanas en una línea de contención que se extendía de la cordillera hasta la costa El 28 de octubre la infantería australiana apoyada por elementos de la décima división acorazada lanzó un ataque desde el punto 29 hacia la costa La operación aseguró una porción del terreno de casi un kilómetro de longitud desde el cual se iniciarían otros ataques dos días más tarde Estas operaciones fueron atrayendo un porcentaje creciente de las fuerzas alemanas a la zona En particular la 21 de los Panzer se estaba desmantelando paulatinamente Algunas unidades fueron puestas en reserva otras enviadas a mantener el pasillo de la costa El sector sur de la línea estaba ahora casi por completo en manos de las formaciones italianas Dentro del terreno ganado Montgomery se había ocupado de reorganizar sus fuerzas La segunda división neozelandesa había sido desplegada en la retaguardia de la 51 para tomar las posiciones abandonadas por los australianos mientras estos atacaban el norte Parte de la 50 división fue enviada hacia el frente para reforzar a los escoceses y los sudafricanos se hicieron cargo de la defensa del flanco sur El 2 de noviembre tras otro fuerte bombardeo de la artillería las tres divisiones en el centro del terreno ganado apoyadas por la primera división acorazada conjuntamente con parte de la séptima y la décima atacaron el flanco derecho de las posiciones alemanas en la zona más vulnerable donde se juntaban con las italianas A mediodía los británicos habían abierto una brecha en las defensas del eje de más de 3 kilómetros de profundidad su infantería de vanguardia y sus tanques se enfrentaron a las últimas defensas de consideración antes de llegar al desierto una barrera de artillería antitanque se situó en un alto al oeste tras los cañones lo que quedaba de las divisiones acorazadas del eje se agrupó preparándose para contraatacar el ataque se lanzó desde el noroeste contra los tanques y los cañones de la primera división acorazada ambos lados sufrieron severamente pero las reservas del eje estaban ahora agotadas y las pérdidas eran irreemplazables al final del día el Africa Corps se vio reducido a 35 tanques en condiciones a pesar de todo aún no había ninguna señal de una brecha los repetidos ataques de la infantería y las divisiones acorazadas británicas seguían encontrando una feroz resistencia sin embargo el paulatino proceso de erosión empezaba a pasar factura el frente del eje era ya poco más que una fina corteza gran parte de lo que quedaba de la infantería italiana había empezado a retroceder el día 3 dejando tan solo una débil retaguardia para proteger la línea en el centro y el norte el frente era defendido por veteranos del Africa Corps estas fuerzas estaban sin embargo amplientas y faltas de munición los esfuerzos para retroceder por etapas se habían visto frustrados por falta de transportes y la incesante presión de los británicos el 4 de noviembre Von Thomas fue capturado mientras luchaba junto a sus hombres en el frente se abrían ahora enormes brechas en las defensas del eje y se hacía inútil continuar luchando bien avanzada la tarde Rommel se rindió ante lo inevitable y autorizó la retirada a gran escala esa noche aprovechando la oscuridad los pocos que aún quedaban en la retaguardia se deslizaron hacia el oeste dejando el campo de batalla a sus enemigos mientras los castigados restos del ejército panzer de Rommel se arrastraban hacia el oeste bajo un casi incesante ataque desde el aire el segundo gran golpe contra el eje en el mediterráneo estaba a punto de llegar frente a las costas de Marruecos y Argelia las flotas de Gran Bretaña y América consistentes en unos 400 barcos y más de 100.000 hombres se acercaban a la costa ocupada por Francia al anochecer del día 7 los barcos de guerra y los transportes marítimos se dirigieron a los puntos de encuentro a pocos kilómetros de la costa sorprendentemente la flota había navegado desde numerosos puertos de embarque sin perder ni una sola nave y a medida que las tropas de asalto empezaron a desembarcar se hizo evidente que el elemento sorpresa seguía intacto sin duda se habían realizado diversos intentos al más alto nivel para asegurar el beneplácito de los franceses pero mientras los botes de asalto se acercaban a sus lugares de atraque nadie sabía si dichos intentos habían tenido éxito la reacción más violenta llegó tal y como esperaban los planificadores aliados de las unidades navales francesas que eran conocidas por simpatizar con el eje en los tres sectores las baterías de la costa abrieron fuego sobre las flotillas invasoras y en Casablanca se unieron a éstas las de los barcos de guerra franceses incluido el Jim Bar aún en construcción desde Gibraltar partieron cazas y bombarderos de la RAF para proteger el desembarco y atacar a los barcos de guerra franceses en comparación la resistencia ofrecida por las guarniciones coloniales francesas fue ligera y en muchos casos meramente simbólica en las playas de desembarco el mayor peligro provenía de la marea y las impredecibles corrientes así como de la falta de experiencia de los pilotos de las barcas en el transcurso del día se perdieron más naves por accidentes embarrancamientos y colisiones que por el fuego enemigo frente a la costa de Casablanca el duelo naval duró varias horas y fue aquí también donde los aliados encontraron una fuerte defensa en tierra al norte de la ciudad las playas fueron resueltamente defendidas y los aviones franceses hicieron varias pasadas aumentando las bajas y creando la confusión en las cabezas de puente aviones provenientes de los portaaviones aliados se unieron a los enviados desde Gibraltar echando gradualmente a las inferiores máquinas francesas de las áreas de desembarco al mediodía todos los barcos de guerra franceses habían sido hundidos o incapacitados y los cañones del Jim Bart habían sido puestos fuera de combate por una atinada salva del acorazado americano Massachusetts Los aviones franceses aún se dejaban ver de manera intermitente en el área pero de momento ninguna nave había sufrido daños de importancia de los tres puertos franceses considerados como objetivos estratégicos prioritarios Argel resultó ser el más accesible y fue tomado con sus instalaciones portuarias intactas en el primer día el puerto de Orán sin embargo demostró ser más difícil en parte debido al fallo de dos componentes esenciales del plan Los principales desembarcos aliados tuvieron lugar en los flancos en sectores relativamente tranquilos de la costa al este y al oeste de Orán estos no tuvieron prácticamente ninguna oposición y las cabezas de playa fueron rápidamente establecidas en cambio una expedición de asalto en dos embarcaciones ligeras fue enviada a tomar el complejo portuario de la ciudad con un ataque frontal sorpresivo estos navíos fueron repelidos por las baterías costeras y los navíos de guerra franceses del puerto y fueron rápidamente destruidos otro componente del plan requería la rápida captura de dos aeródromos situados al suroeste de la ciudad estos debían ser tomados por fuerzas paracaidistas traídas desde Inglaterra pero la gran distancia que habían de recorrer el mal clima y la pobre organización hicieron que la mayor parte de estas fuerzas cayeran en el lecho seco de un lago de agua salada demasiado lejos de su objetivo y demasiado dispersos para causar ningún efecto el aeródromo el aeródromo situado más al sur fue finalmente tomado por las columnas de la aviación que llegaban de la costa y unas horas más tarde dos escuadrones de Spearfires llegaron desde Gibraltar al día siguiente el aeródromo situado al norte fue capturado por unidades acorazadas americanas que avanzaban por el flanco norte del lago Salado y el atardecer Oran y sus defensas costeras estaban completamente aisladas a la mañana siguiente los acorazados y cruceros de las fuerzas invasoras se enfrentaron a las defensas costeras mientras la infantería y las divisiones acorazadas avanzaban hacia Oran por la retaguardia la lucha apenas duró unas horas y al mediodía la ciudad y su puerto estaban en manos aliadas esa tarde el comandante francés en el norte de África el almirante Darlan ordenó un alto el fuego generalizado lo que acabó con la lucha en Marruecos y Argelia para los comandantes aliados la prioridad primordial era ahora la ocupación y consolidación del túnez francés y algunos elementos del primer ejército del general Anderson fueron enviados hacia el este por tierra y por mar para hacerse con los puertos del este de Argel Bougie y Bon pero la batalla de Túnez estaba destinada a ser una pugna larga y duramente peleada cuando le llegaron los primeros informes del desembarco aliado Hitler había ordenado reunir las tropas que fuera posible y hacer que fueran enviadas por transporte aéreo a hacerse cargo de los puertos y aeródromos claves de Túnez las primeras unidades alemanas llegaron al día siguiente junto con unos 40 aviones de combate alemanes en los días que siguieron llegarían más estableciendo una poderosa cabeza de puente alemana en Túnez el día 11 Bougie fue tomada sin resistencia y las tropas británicas y americanas empezaron a desembarcar más tarde ese mismo día sin embargo aviones alemanes que volaban desde Túnez atacaron los transportes los ataques persistieron durante tres días hundiendo varios barcos y dañando otros y destruyendo enormes cantidades de equipamiento y provisiones Bonn fue tomada el día 12 nuevamente sin resistencia por parte de los franceses y los elementos destacados del primer ejército empezaron a tantear la frontera con Túnez pero el mismo día los primeros transportes navales del eje llegaron al puerto tunecino de Bisarta miles de alemanes llegaban ahora al país con la clara intención de ocuparlo como una base estratégica adelantada a estas alturas la propia Francia de Bichy estaba bajo ocupación alemana y el día 13 las guarniciones francesas en Marruecos y Argelia fueron rearmadas y puestas bajo el mando aliado la retirada de la unidad acorazada Panzer de Rommel de las posiciones de el Alamein se había llevado a cabo solo ante su inminente destrucción y en el último momento posible inevitablemente mucho hubo de ser abandonado incluyendo una gran parte de la infantería italiana debido a una aguda escasez de transporte pero las divisiones más móviles alemanas aunque considerablemente mermadas habían escapado con al menos parte de su equipamiento desde el Alamein estas unidades retrocedieron por la carretera de la costa que seguía intacta hasta Fuca a unas 50 millas al oeste la persecución británica fue inicialmente entorpecida por atascos de tráfico y por las inevitables dificultades logísticas al tener que asimilar una gran cantidad de bajas y de prisioneros la retaguardia del eje desplegada en el flanco del desierto empeoraba estos problemas y las unidades aéreas alemanas aprovechaban cualquier oportunidad para acosar y desorganizar a los británicos operaciones de recuperación y traslado ocupaban a las unidades de ingenieros que podían haber sido más útiles despejando campos de minas estos aún suponían un problema no sólo en el sector del Alamein donde algunos sitios estaban aún densamente minados sino también en Fuca donde un viejo campo minado del que no había mapa alguno detuvo la persecución por espacio de varias horas permitiendo a Rommel retroceder otras 50 millas hasta Mersa Matru a partir de Mersa Matru la lluvia y el barro entorpecieron cualquier otro intento de cortar la retirada a la unidad acorazada Panzer al no poder rodear sus flancos a través del desierto y los eficientes equipos de demolición y la retaguardia alemanes impidieron una persecución directa por la costa el 10 de noviembre menos de una semana después de comenzar la retirada los elementos supervivientes del ejército de Rommel cruzaron por la frontera egipcia a Libia dos semanas más tarde llegaron a las posiciones de Mersa Brega desde las que habían partido para conquistar Egipto casi un año antes mientras tanto al otro extremo del continente nuevos convoyes descargaban provisiones y equipamiento y desembarcaban tropas frescas se acumularon grandes reservas para sustentar a las fuerzas aliadas en su avance hacia el este hubieron de construirse aeródromos caminos y almacenes de provisiones a menudo de la nada y se trajo material para completar el destrozado sistema ferroviario francés a medida que se construían las pistas de aterrizaje se levantaban los hangares y se establecían los sistemas de control aéreo más y más aviones fueron llegando pero la cuidadosa planificación aliada pronto se vio superada por ciertos eventos aunque pequeños grupos aliados habían penetrado en Túnez pocos días antes del desembarco no habían sido capaces de tomar los puertos clave desde el punto de vista estratégico de Túnez y Biserta estos estaban ahora firmemente en manos alemanas y la guarnición francesa había sido desarmada o expulsada hacia las montañas la acumulación de fuerzas alemanas en Túnez amenazaba con burlar la estrategia aliada de cortar las vías de abastecimiento de Rommel de hecho los puertos de Túnez estaban mucho más cerca de Italia que los de Libia las vías marítimas eran más seguras y la cabeza de puente más fácil de mantener en diciembre las avanzadillas aliadas que habían llegado a 16 kilómetros de Túnez fueron rechazadas consolidando la cabeza de puente y asegurando el control de todos los puertos principales de Túnez para el eje diciembre trajo también la lluvia que cayó en abundancia en el noroeste inundando caminos y convirtiendo el campo de batalla en un mar de barro para navidad se había hecho imposible cualquier avance y se instauró un precario empate técnico en el frente en diciembre Rommel abandonó las posiciones en Mersabrega y empezó una retirada escalonada a Biurath a mediados de enero volvió a retroceder esta vez a la frontera de Túnez evacuando Tripoli a su paso la octava unidad aliada alcanzó Tripoli el 23 de enero un avance desde el Alamén de 2.200 kilómetros aunque Rommel y los restos de sus fuerzas habían escapado de la captura y la destrucción Montgomery podía consolarse con el hecho de haber dado una sonada paliza a la unidad acorazada Panzer destruyendo más de la mitad y obligando a huir al resto a través de Egipto y Libia en Túnez la lluvia y el barro siguieron entorpeciendo las operaciones a lo largo de enero esto era especialmente cierto en el norte donde ningún bando era capaz de lograr avance alguno en el sur sin embargo los alemanes lanzaron un ataque limitado para tomar algunos pasos clave en el 2 al este estos daban acceso a la planicie de la costa y estaban débilmente defendidos por fuerzas francesas del norte de África principalmente al no contar con una artillería antitanque efectiva los franceses fueron fácilmente superados y la ayuda americana fue también rechazada los alemanes en este momento también eran activos en el aire donde disfrutaban de numerosas ventajas incluidas pistas de aterrizaje aptas para todos los climas y una superioridad aérea en general los esfuerzos alemanes iban encaminados a interrumpir la acumulación de fuerzas aliadas atacando sus líneas de comunicación y dañando o destruyendo sus aeródromos en el frente la superioridad aérea de los alemanes les permitió sacar el máximo rendimiento de los estucas y auténticos enjambres de estas naves atacaban con impunidad durante los primeros meses de la campaña durante la batalla de Túnez las fuerzas aliadas en tierra se vieron constantemente amenazadas por estos ataques y un gran número de sus propios aviones se perdieron en el intento de alcanzar el equilibrio y eventualmente la superioridad en el aire a finales de enero el último paso estratégico en el dorsal este cayó en manos del vigésimo primero de los panzer la veterana formación del desierto de Rommel que había sido apresuradamente reequipada a su llegada a Túnez con la captura del paso del Fahid los alemanes habían alcanzado todos sus objetivos iniciales la consolidación de una poderosa cabeza de puente y la concentración de sus fuerzas estaban en la posición de tomar la iniciativa y lanzar una gran ofensiva el objetivo de este esfuerzo era el segundo cuerpo americano que controlaba el sector sur de la línea el segundo cuerpo estaba desplegado en tres grupos acorazados que formaban un frente discontinuo en febrero el 14 y el 21 de los panzer avanzaron desde el sur hacia el noroeste en dirección a Sid y Busid mientras tanto el décimo de los panzer que había ocupado las posiciones del 21 en el dorsal este atacó desde el paso del Fahid en dirección oeste atrapados en una pinza los americanos retrocedieron confusamente y al día siguiente iniciaron una retirada general a la línea del dorsal oeste unos 80 kilómetros más atrás el día 15 el ataque se vio reforzado por un grupo alemán que consistía en lo que quedaba de las formaciones móviles del África Korps pero para el día 18 la retirada americana había sido completada y el peligro parecía haberse evitado el día 19 sin embargo tras una pausa para reorganizarse y reabastecerse los alemanes continuaron con la ofensiva el 21 panzer avanzó hacia Sviva mientras el grupo del África Korps y el décimo panzer atacaban el paso a través del dorsal oeste en Caserina el paso cayó pronto el día 20 y para la tarde la infantería mecanizada y las divisiones acorazadas estaban cruzando el dorsal oeste hacia las relativamente llanas planicies que se encontraban al otro lado delante tenían dos ciudades clave Tala un enlace vital para el sistema de comunicaciones aliadas de norte a sur y Tebesa uno de los mayores almacenes de provisiones aliados en el este de Argelia la velocidad del avance recordaba a los primeros ataques relámpago de Rommel en Libia y Egipto y produjo el pánico en el mando aliado si el África Korps y el décimo de los panzer llegaban a la frontera de Argelia y lograban atravesarla hasta la retaguardia del campo de batalla podrían causar un caos inimaginable tal vez incluso precipitar el colapso aliado Fuerzas de bloqueo fueron reunidas haciendo uso de todos los recursos artillería y tanques fueron llevados apresuradamente a la zona y la aviación de ataque a tierra de los aliados trabajó contrarreloj la lucha salvaje la confusión y el miedo caracterizaban estos combates las fuerzas de bloqueo aliadas eran comandos creados ad hoc y estaban formadas por elementos de diferentes unidades y divisiones británicos americanos y franceses luchaban codo a codo bajo el mando del oficial que se hallara más cerca por su parte los alemanes estaban igualmente decididos a atravesar las defensas y mantuvieron la presión sin tregua pero habían avanzado 160 kilómetros y sus reservas de combustible y munición se agotaban las fuerzas de bloqueo aliadas por otra parte luchaban a pocos kilómetros de sus principales bases y líneas de comunicación y recibían sus refuerzos y provisiones con rapidez poco a poco fueron girando las tornas en la batalla la línea aliada aguantó y el día 22 los alemanes abandonaron su ataque al perder la iniciativa a Rommel no le quedaba otra opción que ordenar una completa retirada la audaz apuesta había fallado aunque fuese por poco y los grupos panzer serían necesarios pronto para apoyar las defensas en el sur ante la octava unidad aliada de Montgomery elementos de avanzadilla de la octava unidad habían llegado a la frontera con Túnez a principios de febrero capturando Medenín el día 16 y avanzando sobre las defensas del eje el Maret a mediados de marzo el ejército había acumulado fuerzas y los planes y preparativos de Montgomery para un avance hacia el norte se habían completado la clave de las defensas de Rommel en el sur era la línea de Maret un complejo de fortificaciones conectadas entre sí construido por los franceses en los años 30 estas iban desde la costa cerca de Maret hasta las colinas de Madmata a través de las cuales había muy pocos pasos al oeste de las colinas sin embargo había un trecho de desierto abierto que llevaba hasta el desfiladero de Tevaga y al pueblo del Hama las unidades de reconocimiento habían trazado una ruta por el desierto que llevaba al desfiladero Montgomery planeaba enviar la división neozelandesa con unidades acorazadas adicionales a través del desierto para tomar el desfiladero mientras se llevaba a cabo esta maniobra en el flanco lejano la línea de Maret sería asaltada frontalmente por 30 cuerpos formados por la 50 división la 51 escocesa y la 4ta división india en reserva quedaban dos divisiones acorazadas de 10 cuerpos estas aprovecharían el eje de ataque que pareciese más prometedor y perseguirían a las fuerzas en retirada hacia el norte defendiendo la línea de Maret Rommel tenía 4 divisiones de infantería del primer ejército italiano apoyadas en el centro por los veteranos del Africa Corps del 90 ligero y protegidos en el flanco por los de la 164 división tras estos en reserva táctica estaba el 15º de los Panzer pero tras la línea de Maret Rommel tenía también una segunda línea potencial de defensa antes de las planicias abiertas del centro de Túnez cerca de Gaves las infranqueables dunas de sal de Chotelfellad llegaban a 30 kilómetros de la costa si era expulsado de las posiciones de Maret Rommel planeaba retirarse solo hasta esta línea donde el décimo y vigésimo primero de los Panzer se mantenían en reserva estratégica listos para desplegarse en apoyo de la línea de Maret o de las posiciones de Gaves Montgomery sin embargo había solicitado ataques de distracción por parte del segundo cuerpo americano desde el dorsal oeste al amagar hacia la costa Montgomery esperaba atraer la reserva de los Panzer a pesar de las preocupaciones aliadas respecto a la capacidad de combate del segundo cuerpo el ataque americano fue el más exitoso de todas las operaciones preliminares avanzando desde el dorsal este los americanos rápidamente superaron la débil oposición tomando Gafsa y avanzando varios kilómetros por el camino que llegaba de Gafsa a la costa cuatro días más tarde se hicieron con el control de Magnasi en el dorsal este y enviaron patrullas a las colinas que la rodeaban mientras tanto las operaciones de Montgomery en el sur habían corrido suertes diversas el ataque principal sobre las posiciones de Maret se había visto envuelto en una dura lucha y la cabeza de puente tomada por la infantería había sufrido un duro contraataque por parte del 15 de los Panzer al oeste de las colinas de Manmata los neozelandeses habían tomado por sorpresa la entrada del desfiladero de Tevaga pero cualquier avance se vio frustrado por la llegada de fuertes reservas enemigas los americanos al sudeste de Gafsa también sufrieron un ataque por parte del décimo Panzer pero el segundo cuerpo ahora bajo el mando del general George Patton estaba decidido a vengar las humillaciones de Caserina y luchó con habilidad y determinación rechazando al décimo de los Panzer con graves bajas Montgomery desplazó ahora el objetivo de sus esfuerzos de la línea de Maret al desfiladero de Tevaga enviando al primero acorazado para ayudar a forzar la penetración también se solicitó apoyo aéreo y el desfiladero se vio saturado por el bombardeo de la artillería y de la aviación en la primera fase el bombardeo aéreo táctico añadió cuatro toneladas al peso lanzado por la artillería luego aviones de ataque terrestre llegaron del sudoeste 30 de ellos cada 15 minutos volando prácticamente a la altura de la cabeza y disparando a todo lo que se moviera mientras estas operaciones estaban en curso el trigésimo cuerpo continuaba con la presión sobre la línea de Maret manteniendo a raya al decimoquinto de los Panzer y evitando que llegaran más refuerzos del eje al desfiladero de Tevaga el 27 de marzo el primero acorazado neozelandés casi había conseguido pasar el desfiladero a base de empuje la resistencia sobre el frente del trigésimo cuerpo había disminuido de manera significativa a medida que las defensas del eje empezaron a retroceder hacia Gaves el día 29 la lucha en el desfiladero y la batalla por la línea de Maret habían terminado y las divisiones acorazadas británicas avanzaban a través del Hama hacia la línea de Gaves el último obstáculo de consideración antes de las llanuras abiertas del centro de Túnez en el oeste el progreso del segundo cuerpo había sido frenado por la llegada del vigésimo primero de los Panzer pero el ataque americano había alcanzado ya todos sus objetivos iniciales la reserva de los Panzer había sido atraída hacia el este en la fase crítica de la batalla y luego se había visto envuelta en una lucha salvaje dejando al eje sin reserva estratégica en el sudoeste de Túnez las posiciones de Gaves demostraron ser mucho menos formidables de lo que cabía esperarse en parte porque no hubo tiempo suficiente para prepararlas adecuadamente la batalla duró poco más de un día una brecha abierta por la infantería de la octava unidad aliada en el centro del frente fue nuevamente cerrada por el decimoquinto de los Panzer pero contra el fulminante fuego de la octava unidad aliada no había ninguna esperanza de mantenerla cerrada por mucho tiempo y no quedaba nada en la reserva esa noche las deterioradas divisiones del eje abandonaron y huyeron hacia el norte desde Gaves los restos del otrora temido ejército Panzer se retiraron a través de las llanuras del centro de Túnez a la seguridad relativa de las colinas que rodeaban Túnez y Bisarta los intentos de cortarles la retirada a estas fuerzas atacando a través de los pasos del dorsal este resultaron infructuosos pero la ocupación del centro de Túnez le dio a los aliados importantes nuevos aeródromos y transformó radicalmente el equilibrio de fuerzas en el aire desde estas nuevas bases destacadas las fuerzas aéreas aliadas pudieron montar una ofensiva sistemática contra los barcos de abastecimiento del eje y contra los puertos y embarcaderos en la cabeza de Puente de Túnez en abril la carga que llegó de hecho a estos puertos era menos de la mitad del mínimo requerido incluso para operaciones puramente defensivas en contraste los aliados habían aprovechado el parón invernal para acumular gran cantidad de provisiones y equipamiento construir caminos y pistas de aterrizaje y reunir el número necesario de hombres y armas para una victoria decisiva la apabullante superioridad material de que disfrutaban ahora los aliados les permitía retirar unidades experimentadas y reemplazarlas con nuevas formaciones de refresco introduciendo así soldados inexpertos en la batalla en las condiciones más favorables posibles también también reorganizaron su estructura de mando y redistribuyeron sus fuerzas a gran escala incorporando fuerzas francesas y americanas para la ofensiva final asegurando así que los honores de la victoria serían compartidos por igual por todas las naciones que componían la alianza militar sin embargo a pesar de la presión y lo desesperado de su situación los defensores del eje luchaban tercamente respondiendo a todos los esfuerzos aliados para expulsarlos de sus reductos en las montañas al sur de Túnez tenían el terreno ideal para una defensa una serie de colinas y barrancos donde se juntaban el dorsal este y oeste al oeste de Túnez la línea se había mantenido estática durante meses y las defensas del eje estaban bien organizadas y eran difíciles de atravesar los puntos fuertes y las comandancias tuvieron que ser atacados por la artillería y luego asaltados por la infantería a finales de abril y principios de mayo la cabeza de puente del eje fue golpeada sin piedad unas 16 divisiones aliadas montaron una serie de ofensivas coordinadas mientras que sobre ellas las fuerzas aéreas aliadas bombardeaban volaban y ametrallaban casi con total impunidad a principios de mayo la fina corteza del eje empezó a resquebrajarse y aparecieron brechas donde los defensores habían sido empujados o desplazados el 6 de mayo un esfuerzo coordinado británico desplegado desde el sudoeste de túnez aplastó al decimoquinto cuerpo panzer aniquilando prácticamente a la veterana formación del desierto la brecha despejó el camino a túnez y dejó la defensa del eje sumida en el desorden los últimos días de la batalla por el norte de África fueron testigos de una desorganizada e inútil lucha en prácticamente todos los sectores túnez cayó el día 7 lo mismo que biserta pero la lucha continuó a pesar de todo las órdenes de Hitler de luchar hasta el último hombre y la última bala hicieron que la batalla se prolongara inútilmente a costa de cientos de muertes que de otro modo se podrían haber evitado al sur de Túnez en las colinas sobre Enfitaville los restos del África Corps se mantuvieron hasta el día 13 fueron los últimos en deponer las armas el último recuento de prisioneros hecho en los últimos días de la campaña de Túnez se aproximaba al cuarto de millón la mitad de ellos alemanes algunos de estos soldados no habían hecho ni un disparo pues habían llegado de Europa cuando la batalla por Túnez estaba prácticamente perdida tan grande había sido la determinación de Hitler de mantener una cabeza de puente en África la campaña por el norte de África sentó las bases de los futuros éxitos aliados en Europa los soldados americanos habían sido probados en el campo de batalla y tras los primeros contratiempos se habían rehecho bien y habían luchado valientemente las fuerzas francesas del norte de África habían sido recuperadas para el bando aliado acabando con un largo periodo de forzosa neutralidad y permitiendo a los británicos y americanos asumir el papel de liberadores en lugar de conquistadores se estableció una estructura de mando aliada común y los diversos ejércitos se fundieron en una única fuerza homogénea pero el mayor logro de la campaña fue la escala de la victoria dos grandes unidades completas una alemana y otra italiana habían sido completamente destruidas y todo rastro del poder del eje había sido barrido del continente africano la victoria en el norte de África también proporcionó a los aliados un trampolín para operaciones contra Italia en julio una invasión aliada en Sicilia llevaría a la rápida dimisión de Mussolini y a los esfuerzos del nuevo gobierno por negociar un armisticio pero estos esfuerzos se vieron truncados desde el inicio en septiembre Italia fue ocupada primero por Alemania y luego invadida por los aliados la consiguiente batalla por Italia sería una de las luchas más duras y prolongadas de la segunda guerra mundial para la segunda guerra mundial y luego Gracias por ver el video.